Hola amigos, bienvenidos. Cazas rusos escoltan a bombarderos de Estados Unidos en el mar de Bering. Rusia envía aviones de combate para escoltar a bombarderos estadounidenses sobre el mar de Bering. A medida que las tensiones aumentan entre ambos lados, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que había enviado los cazas MiG-31 y Su-35 para escoltar a los bombarderos estratégicos B-52N de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar de Bering en el lejano oriente del país euroasiático. Los dispositivos de control del espacio aéreo ruso sobre las aguas neutrales del mar de Bering detectaron tres objetivos aéreos que se acercaban a la frontera estatal de la Federación Rusa. Ha comunicado la cartera de defensa rusa. Según se lee en la nota, después de que los bombarderos estadounidenses se alejaron de la frontera, los cazas rusos aterrizaron a salvo en casa. Recientemente han ido en aumento los incidentes de la misma índole entre los aviones rusos y estadounidenses en medio de la creciente tirantés entre los dos países, mayormente a raíz de las actividades de Washington cerca de la frontera rusa en el marco de las maniobras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Hace poco, un avión de combate ruso Su-30 escoltó un avión de reconocimiento EP-3E Aries de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre las aguas del Mar Negro. La OTAN y Ucrania y sus aliados han concluido esta semana los ejercicios militares SEA-BRECE 2021 en el Mar Negro, que se celebró como señal de advertencia a Rusia. Rusia, por su parte, despegó sus aviones para realizar vuelos de entrenamiento en la zona, practicando, entre otros, ataques con misiles y bombas contra los barcos del enemigo simulado. De hecho, Moscú alerta que cualquier violación de su territorio provocará una escalada de la situación y deja claro que dará una respuesta contundente a cualquier acción provocativa que suponga un peligro para la integridad y la seguridad de las fronteras de la Federación Rusa. A su vez, se ha informado que Estados Unidos sigue enviando buques de guerra al Ártico Ruso para asustar al país euroasiático. El URUSBELT fue visto avanzando hacia el Ártico Ruso. Se ha detectado a un destructor de misiles estadounidense avanzando hacia el Ártico Ruso. Hace poco se ha visto al destructor de misiles estadounidenses URUSBELT bordeando la parte norte de Noruega y dirigiéndose hacia los territorios árticos rusos. Los motivos de la aparición de un buque de guerra estadounidense aquí siguen siendo desconocidos. Sin embargo, los expertos no descartan que estemos hablando de crear otra provocación. Después de una breve parada en boxes en el norte noruego, el destructor estadounidense URUSBELT DG-80 se hizo a la mar en dirección norte, informa la operacional línea a Telegram. Según sea Power Magazine, el destructor de misiles estadounidenses URUSBELT está actualmente patrullando la región. Sin embargo, tampoco se brindan otros detalles sobre este asunto, lo que no excluye la probable aparición inminente de un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos cercano a las fronteras rusas. Cabe señalar que desde principios de este año, el número de provocaciones cerca de las fronteras rusas ha aumentado significativamente, lo que indica un aumento de las tensiones en las relaciones entre Rusia y la OTAN y puede conducir a graves enfrentamientos. El Senado de Estados Unidos desafía a China y avala ley para prohibir importaciones de Xinjiang. La Cámara de Senadores del Congreso estadounidense dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe las importaciones de la región china de Xinjiang con el argumento de supuestas violaciones de los derechos humanos según el sitio web del senador republicano de raíces cubanas Marco Rubio. El mensaje a Pekín y a cualquier compañía internacional que recibe beneficios del trabajo forzado en Xinjiang es basta indicó Rubio en un escrito el político republicano afirmó que en cuanto la Cámara de Representantes apruebe esa normativa y sea promulgada por el presidente del país Estados Unidos tendrá más instrumentos para evitar que esas importaciones se incorporen a la cadena de suministros a principios de esta semana el gobierno del presidente Joe Biden incluyó en su lista negra a 23 empresas chinas alegando supuestos abusos contra las minorías uigures de la región autónoma Xinjiang algo que China negó rotundamente y calificó de calumnias descaradas los medios norteamericanos aseguran que Biden estudia vetar las importaciones del silicio policristalino material clave para la fabricación de los paneles solares proveniente de la región china la medida dispararía los precios y es que la mitad de esta sustancia que llega al mercado mundial es precisamente de Xinjiang en enero Washington prohibió a sus empresas traer productos textiles de algodón y tomates de esta provincia china el canciller de Sudán espera que el parlamento ratifique pronto el acuerdo sobre centro naval ruso la ministra de exteriores de Sudán Marian Sadek Madi expresó la esperanza de que el parlamento ratificaría el acuerdo sobre un centro logístico de la armada rusa en el mar rojo tan pronto como sea posible no puedo dar fechas exactas esperamos que eso ocurra tan pronto como sea posible seguimos los procedimientos existentes dijo la canciller agregó que el gobierno de Sudán está examinando el documento al gobierno importa que ese acuerdo responda a los intereses de Sudán y de su pueblo destacó la ministra al precisar que se trata tanto de los civiles como de los militares la diplomática indicó que Sudán está interesado en la ayuda militar rusa y en el desarrollo conjunto de la infraestructura y es uno de los motivos para acoger en su territorio un centro naval de la armada rusa Sudán no siente presiones por parte de potencias extranjeras tras decisión de acoger un centro naval ruso aseguró la ministra somos absolutamente independientes y partimos de los intereses de los sudaneses tanto militares como civiles aseveró antes el presidente de Rusia Vladimir Putin envió a la Duma de Estado para su ratificación el acuerdo con Sudán para crear un centro logístico naval ruso en el Mar Rojo según el documento el funcionamiento y la financiación del centro estarán a cargo de la parte rusa el número del personal no excederá los 300 militares y a un mismo tiempo no podrán estar más de 4 buques de la Federación de Rusia